¿Qué es la planta generadora de energía? Todos estos factores para que el hospital entre en un correcto funcionamiento y ser entregado a las autoridades competentes. Tegucigalpa ya estaría, estaríamos hablando que la próxima semana también estaría finalizando las pruebas de campo y posteriormente iniciar lo que es el proceso de entrega. El tiempo que estaba contemplado era del 15 al 31 de agosto y estamos en los parámetros establecidos. Esperamos primeramente Dios, viernes y la próxima semana ya podrían estar siendo entregados a las autoridades competentes. Bien, sabemos que los hospitales están diseñados, tienen un total de 91 camas para apoyar a la población que ha sido afectada con COVID-19. Esto sería de gran ayuda a la población, tanto San Pedro Sula como Tegucigalpa. Es parte de lo que se ha venido programando, apoyando también a las autoridades de la empresa que está encargada de armar e instalar el mismo hospital móvil. Se han diseñado las casetas de seguridad, los cuerpos que van a estar a la parte externa de seguridad de instalaciones. La seguridad es permanente, 24 horas y estará a cargo de fuerzas armadas, garantizando el orden, el control y sobre todo la seguridad de la población que asista a los hospitales móviles. ¿Ustedes han encontrado alguna dificultad en el momento de poder hacer funcionar a estos hospitales móviles? ¿Recuerda que se dijo que se tenía que traer algunos técnicos para que pudieran armar estos hospitales móviles? Los hospitales móviles han sido prácticamente ensamblados en tres fases. Primero es el posicionado de los contenedores y módulos. Posteriormente el armado, que es la fase de armado, es donde más tiempo lleva las conexiones eléctricas de todos los módulos. Y la tercera es la fase de armado. Hasta el momento no se ha detectado ninguna irregularidad. El apoyo es de fuerzas armadas constante a los técnicos especialistas, que son los encargados de armar e instalar los mismos hospitales móviles. Y es parte del apoyo que se ha estado brindando desde que ingresaron a la portuaria. La coordinación con la 105 Brigada, el plantel del Catarino Rivas, Tegucigalpa, el campo de Parada Marte. Ha sido todas las coordinaciones de seguridad en ruta y el transporte logístico, que ha sido importante todo el despliegue a los diferentes lugares de armado.